¿Qué es Meghan Markle? La duquesa de Sussex, de 41 años, ha recibido sugerencias de muchos expertos para ingresar a la política de los Estados Unidos, y los comentaristas incluso anticipan una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos algún día. Esta especulación se ha acelerado en las últimas semanas después de que las últimas declaraciones de impuestos de Meghan y su esposo, el príncipe Harry, mostraran que le pagaron al ex jefe de prensa de Michelle Obama casi 90 libras por apoyo estratégico para relaciones públicas de impacto social. Pero un comentarista real ha puesto en duda si Meghan sería capaz de manejar la naturaleza feroz de la política estadounidense, citando su turbulenta relación con la prensa británica. La presentadora de Sky News Australia, Rita Panaghi, dijo en su programa, La gobernadora Meghan Markle, la senadora Meghan Markle, o Dios no lo quiera, la presidenta Meghan Markle. No se equivoquen, hay una razón por la que los Sussex terminaron en California. La etapa en la que los sin talento y bien conectados pueden ingresar al Partido Demócrata, en busca de un futuro político. Si hay que creer en los informes, Meghan podría estar buscando un futuro en la política.